Hola, ¿qué tal? Pues nada, estamos aquí con mi modelo Yeiza, que vamos a hacer un look de novia muy chulo y además nos puede servir también para invitadas, porque va a ser un rollo así vintage. Os dejamos con el proceso, esperamos que os guste. ¡Chao! Bueno, empezamos preparando la piel con una prebase, en este caso he elegido la prebase iluminadora de Becca, que se llama Backlight Priming Filter y me encanta, porque queda un tono, queda un efecto así brillante, pero no demasiado intenso, me gusta mucho. La he aplicado con una brochita sintética, igual que estoy aplicando el corrector, que también he elegido un pincelito sintético y estoy utilizando el R32 y los Ultra HD de Makeup Forever, que me encantan, porque es un corrector que queda bastante cubriente, pero a la vez no reseca, que es un problema que nos encontramos bastante y sobre todo las que somos un poco ojerosas, queremos correctores que nos cubran las ojeras, pero que no nos hagan parecer mayores, que no nos marquen muchísima línea de expresión. Y a mí este corrector la verdad que me funciona un montón, así que os lo recomiendo. Vamos a trabajar todo lo que son imperfecciones, ya sean ojeras, granitos, manchas, ¿vale? Y hay que tener cuidado porque si el corrector tiene un tono un poquito diferente al tono de la piel, os aconsejo que lo pongáis de abajo y después trabajéis la base de maquillaje. Si ponéis la base de maquillaje y después el corrector y tiene una tonalidad un poquito diferente, puede pasar que tengáis la piel que no esté uniforme, sino que haya zonas que tengan tono de piel y hay otras zonas que tengan tono de corrector, ¿vale? Entonces si es un poquito diferente, mejor debajo. Aquí estamos aplicando la base de maquillaje de HD de Inglot en el número 73 con la esponjita humedecida, que es como me gusta más, aunque con brocha también queda muy chula, lo que pasa es que queda más cubriente. Y ya veis que estamos trabajándola toda a toquecitos. Cuidado con la zona del contorno de la cara, ¿vale? Bien difuminadito orejas y cuello y cuidado también con el contorno del pelo que no se os quede manchado. Hay que pasar un poquito siempre por la zona de ojos porque hemos puesto corrector y queremos que el tono esté como un lienzo todo uniforme, lo más uniforme posible, ¿vale? Y una vez que tengamos trabajada la piel perfecta, lo que vamos a hacer es matizarla con polvos. Entonces hemos utilizado unos polvos de Inglot en el tono más adecuado a la piel de Yeiza y lo estoy aplicando con la brochita que es muy parecida a la pillachillo de Nars, que en este caso es de Burlesque. Cuidado con la zona de los ojos, hay que retirar esos pequeños pliegues que se nos queden marcados para que no tengamos esas líneas durante todo el maquillaje. Vamos a seguir por el trabajo de ojos. Entonces, como veis, estamos trabajando la zona inferior del ojo con un pincelito lengua de gato de pelo de Marta, muy suavecito para que no irrite la zona y estamos aplicando una sombra que os voy a decir ahora que es la Afrodita de NABLA. NABLA es una marca italiana que la verdad que tiene unas sombras que son una pasada, tiene unos colores muy chulos. Entonces, en la parte superior estamos marcando, como veis, la zona de la cuenca, aunque poquito a poquito voy a ir rellenando todo lo que es el párpado móvil. Sobre todo cuando te maquillas, la zona del párpado móvil, aunque la rellenes más o menos, porque hay gente que puede hacer un maquillaje donde todo el párpado va del mismo color, o puedes hacerte un párpado la mitad de un color y la mitad de otro. Puedes ir variando. Lo importante es que cuando mires al frente, las sombras se vean un poco, que la gente cuando te mire, se vea un poquito como que te sale un pelín el difuminado para afuera. Por eso, como os fijáis ahora en la imagen, yo estoy difuminando con el pincel hacia afuera y por eso muchas veces se pueden usar también sombritas de transición, para que el difuminado suba de la cuenca en dirección a la ceja. Como veis, ahora he cambiado de pincel, porque también es importante que si estáis trabajando primero con un pincel más pequeño, luego podéis pasar a uno un poquito más grande para conseguir un difuminado mejor. Ahora estoy intensificando un poquito la zona de la cuenca y lo estoy haciendo con la sombra también de NABLA, Daphne, que aquí pone Daphne número 2, no sé si es porque hay Daphne número 1, pero bueno, Daphne número 2. Es como un marrón rojizo, un poquito más intenso. Y lo que estoy haciendo es trabajar como una transición con el mismo naranjita que hemos aplicado antes de la sombra feodita. Ahora si os fijáis, estoy trabajándolo con un pincel de pelo de cabra, que es un pincel más abierto, con el pelo más largo y por eso consigue un difuminado mayor. A continuación aplicaré un punto de luz en la zona del lagrimal y en la zona alta de la ceja. Es el pigmento 115 de Inglot. La verdad que es muy bonito, es un color beige, lo que la partícula es un pelín más gorda, entonces tienes que tener cuidado porque si coges mucha cantidad te puede caer mucho y te puede ensuciar un poco el rostro. Pero bueno, ya sabéis que con los pigmentos no hay que abusar, que a veces son muy potentes. Ahora estoy trabajando el eyeliner, lo estoy trabajando con la acuarela negra de Peggy Shash. Es una acuarela que es muy fácil de trabajar porque tengo también eyeliners en gel, pero son waterproof, entonces si te equivocas es un poquito más complicado de borrar. Así que la acuarela es un producto que os recomiendo porque es que os da muy buen resultado y si en un momento dado te equivocas lo puedes borrar un poco. Yo como veis lo estoy haciendo con un pincel de eyeliner fino, pero bueno, lo podríais hacer con un pincel biselado, con un pincel de labios, con un pincel... Hay incluso pinceles de uñas de estos finitos que van muy bien porque son para trabajar cosas de precisión y también os pueden servir. La máscara de pestañas es de Chanel y es la máscara inimitable. Es waterproof y la uso muchísimo para todo lo que son eventos, porque ya sabéis que las novias o las madres de las novias se pueden un poco emocionar y es una máscara que me está funcionando muy bien. En la parte interna, la línea de agua, estamos trabajando un lápiz de sépora que es el Infinite Base para dar un poquito de luz y que nos quede una mirada más abierta. Como veis, al mirar para arriba se ha manchado, entonces hay que eliminarlo con un bastoncito. Si tenéis tiempo es mejor esperar y retirar cuando esté seco, pero bueno, como es un vídeo y yo tenía que ir un poquito rápida, pues lo que estoy haciendo es eliminarlo en el momento y veis, cojo el mismo pincel de antes de cabra y lo difumino con un pelín de producto de la sombra afrodita para que no se vea dónde he estado quitando el producto con el bastoncito. Estoy peinando las cejas con el pincel gupillón y ahora estoy trabajando la máscara de cejas, que también es de Inglot, la número 2, que es un marroncito porque tenemos una más clarita para cejas rubias, otra más oscura para cejas más oscuras y este que es como un castañito. Estoy trabajando de todas maneras esos huequitos de la ceja con la cera de cejas, que es el número 16, ¿vale? Es como un eyeliner en gel, pero este es específico de cejas. La verdad que este número 16 es el que más uso porque es un tono así un poco ceniza. Dentro de que es marrón, no es un marrón que tire mucho a rojo, entonces lo uso para casi todas las cejas, aunque luego tengo más tonos y entonces en función del tono de la ceja, pues evidentemente hay que ir intentando que sea lo más aproximado posible. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más la pestaña, porque aunque hemos puesto máscara, queremos una pestaña un poquito más poblada. Entonces estamos usando primero las pestañas individuales en grupos, pero las que son de tríos. Son de arbel, entonces es como si fueran los grupitos de toda la vida, pero en vez de venir un grupito que tienes que pegar individualmente, te vienen ya tres juntos. De esta manera, si aplicas un par de grupitos, como en este caso, o tres grupitos, pues estás poniendo ya nueve pestañas de golpe. Entonces va muy bien para cuando tienes que hacer las cosas rápidas y cuando quieres poner mucha cantidad de pestaña, porque luego las vamos a alternar, como veis, con la pestaña individual ya en grupo, pero individual, que es la short, la más cortita, porque lo estamos poniendo a la zona más próxima al lagrimal. Pero aún así, podríais intercalar los tríos con individuales y entonces te queda una pestaña súper potente, que parece una pestaña entera, pero no se te va a despegar, no la vas a notar, muchísimo mejor. Ahora con el rizador lo que he hecho es juntar un poquito la pestaña falsa con la pestaña natural y listo. Una vez terminado el ojo, yo siempre me paso a la zona de pómulos y después ya haré los labios. Entonces lo que hago, lo primero de todo, es marcar un poquito el hueso del pómulo para darle un poquito de profundidad. Y en este caso lo estoy haciendo con el polvo de esculpir de Inglot en el 502. Le estoy poniendo el colorete también de Inglot en el número 51, también con la brochita que hemos aplicado los polvos al principio. Si os fijáis, la zona del pómulo la he marcado con una brocha un poquito más estrecha. La zona del colorete con una brocha un poco más redonda y más gordita. Y ahora la zona del iluminador la estoy trabajando con un hallachillo, pero más pequeña. El iluminador es el de Tom Ford, el Skin Illuminating Powder Duo, el tono clarito, claro, porque en este dúo que es muy chulo de Tom Ford te viene un color claro y un color oscuro. Como ya hice ahora es blanquita, pues le estoy trabajando el tono claro para dar luz en la zona de pómulo, nariz, mentón, frente y un poquito en el arco de cupido, como veis ahora en el final. En los labios estamos trabajando el lápiz número 58 de Inglot, que es un rojo precioso. Y lo que vamos a hacer es trabajar primero el perfilado. Una vez que tenemos diseñado todo lo que es la forma del labio, vamos a rellenarlo con el mismo lápiz para conseguir un efecto relleno. A mí no me gusta dejar la zona del contorno con una línea, porque luego si lo rellenas con un labial puede ser que si se te va un poquito el labial te quede el resto de solo el borde. Entonces si se te va un poco el labial por lo menos que te quede todo el labio maquillado, que aguanta más. Y lo estamos rellenando con el H de Lip Tint Mate, número 12 de Inglot también, que es un labial líquido, de acabado mate, que cuando lo estás trabajando como es líquido parece que no es tan mate, pero luego se acaba secando y queda muy guay. La verdad que este color es de mis rojos preferidos. Un toque de máscara de pestañas con el abenico mini y tenemos lista la mitad de la cara. Como veréis en la siguiente imagen, primero hice la mitad de la cara para que vierais el efecto, pero en la siguiente parte en la que trabajo el pelo ya tenemos la cara completa, maquillada. También os dejo la foto de los productos para que veáis exactamente todo lo que he utilizado. Bueno, para el pelo, con este look vintage que la estamos haciendo, lo que pegaba era una onda años 50. Entonces, lo que vamos a hacer con una tenacilla, que puede ser cualquier tenacilla normal, si os fijáis yo he utilizado una que tengo que es como un cono, más ancho de la base y más estrecho en el final, porque me es muy cómodo que las tenacillas de antes como tenían como un gatillo, como una palanquita, y a mí eso me estorba. Entonces al final siempre acababa quitándolo. Con lo cual me compré esta tenacilla y estoy encantada, porque así no tengo que estar preocupándome de apartar nada. Lo importante es que no enrolléis el pelo normal, porque si lo enrolláis normal os va a quedar una tenacilla típica de peinado de comunión, de muñeca de porcelana. Lo que hay que hacer es enrollar el pelo, primero plano y después cuando vas a pasar por debajo, girar la muñeca hacia el exterior. Plano otra vez, girar la muñeca hacia el exterior. Plano otra vez, girar la muñeca hacia el exterior. Y así continuamente. Entonces el pelo, cuando lo sueltas, no te queda rizado como si fuera un tirabuzón redondo, sino que te queda una especie de... como si fuera una onda al agua. Bueno, cuando ya tenemos todos los mechones marcados, como veis, hemos cepillado todo el pelo con un cepillo grande. Esto la gente muchas veces me dice que le da mucha pena, ¿no? Porque cuando ves todo el pelo marcado con tus tenacillas tan bonitas y de repente coges el peine y le pasas por todo el pelo, pues claro, algo se pierde. Como veis en la imagen ya no ha quedado tan marcado, pero bueno, ya se busca eso, que sea una onda un poco ligera. Como veis en la imagen, lo que podéis hacer si queréis que la onda esté un poquito más marcada, es ir poniendo pinzas donde se pronuncia la onda y también añadir un poquito de laca, ¿no? Entonces lo podéis dejar un rato y de esta manera pues la onda se va a mantener un poquito mejor. Luego lo que vamos a hacer es trabajar la parte de la nuca con un moñete bajo y alrededor de todo el moñete vamos a ir colocando los dos mechones que tenemos en los laterales. Si os fijáis, yo no he trabajado todo el pelo con tenacilla. He dividido de oreja a oreja una línea en toda la cabeza y he dejado toda la nuca para hacer el moño y los laterales para trabajarlos con tenacilla y poderlos enrollar hacia atrás. Este peinado me lo enseñó un peluquero de Barcelona, José Valle, en una pasarela. Ya sabéis que yo no soy peluquera, pero bueno, los maquilladores tenemos que formarnos en diferentes campos para que si en una sesión de fotos o en una pasarela o en algún caso como este tenemos que peinar, pues lo podamos hacer. Dejamos algún mechoncito suelto para darle un toque un poquito más moderno, para que no esté tan retirado el pelo de la cara y quede así un poquito más informal, como se lleva ahora, ¿no? Peinado, que parece que está un poco destruido, pero que está hecho con vista a que quede así, ¿no? Pues nada, ya tenéis aquí el resultado del look vintage con un maquillaje en tonos anaranjaditos en el ojo y un labio rojo potente y unas onditas recogidas un poquito en la nuca. Espero que os haya gustado y nada, nos despedimos por ahí. Un besito muy grande.